Primer Libro de los Reyes, Capítulo 15 En el año dieciocho del rey Jeroboam, hijo de Nabad, Abian comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes que él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Mas por amor a David, Jehová, su Dios, le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Uriaceteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. En el año veinte de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó cuarenta y un años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Porque quitó del país a los sodomitas, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos, y los envió el rey Asa a Benadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, Haya alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo. He aquí que yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Benadad consintió con el rey Asa, y envió a los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Ijom, Dan, Abelbet, Maaca, y toda Sineret, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá, y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba. Y edificó el rey Asa con ello a Jeba de Benjamín y a Mizpah. Los demás hechos de Asa, y todo su poderío, y todo lo que hizo, y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con Helios en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y lo hirió Baasa en Jibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiada a Jibetón. Lo mató, pues, Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías, Silonita. Por los pecados que Jeroboam había cometido, y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab, y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa. Y reinó veinticuatro años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Primer Libro de los Reyes, Capítulo dieciséis Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo, Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel provocándome a ira con tus pecados, He aquí yo barreré la posteridad de Baasa, y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa, y las cosas que hizo, y su poderío, ¿no está todo escrito en el Libro de las Crónicas de los Reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Anani, había sido contra Baasa, y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha con la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. En el año veintiséis de Asa, rey de Judá comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó dos años. Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa. Vino Simri, y lo hirió, y lo mató. En el año veintiséis de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que él llegó a reinar, y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en él llevarón ni parientes ni amigos. Así exterminó Simri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jeú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela, y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año veintiséis de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri. Y reinó siete días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Jevitón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Jevitón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Por los pecados que había cometido, haciéndolo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado con que cometió haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Simri, y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Jinat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Más el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Jinat, y Tibni murió, y Omri fue rey. En el año treinta y uno de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Y reinó doce años, en Tirsa reinó seis años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por dos talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos de Omri, y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria. Y reinó en lugar suyo Aqab, su hijo. Comenzó a reinar Aqab, hijo de Omri, sobre Israel, al año treinta y ocho de Asa, rey de Judá. Y reinó Aqab, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria veintidós años. Y Aqab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también a Aqab una imagen de acera, haciendo así a Aqab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Yel, de Bet-El, reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Num. Primer Libro de los Reyes, Capítulo diecisiete Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galahad, dijo a Aqab, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue, y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, Levántate, vete a Zarespa de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda, que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarespa. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a Elia para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y Elia respondió, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de él y una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces Elia fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y Elia y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y Elia dijo a Elías, ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!